Buenas tardes, por este medio quiero hacer una solicitud, yo soy mamá de Ángel, Ángel padece de hipersolidismo congénico, necesitamos un medicamento llamado Provisen, por la situación en la que estamos ahorita en el país, pues no se consigue y el niño ha tenido que caer con numerosas convulsiones en el hospital y se mantiene dependiendo de una destroza y su vida pues corre mucho peligro con las convulsiones, por favor le hago un llamado mediante este video a cualquier institución o persona que posea el medicamento, Provisen, puede ser en suspensión o Faxxl, para que de alguna manera nos ayude y nos done por favor el medicamento a las instituciones del país que se aboquen al caso, no es solamente mi hijo el que esta viviendo esta situación, si no son muchos los niños.